Vinieron los nuevos talentos, entonces aparece un Gregorio Pernia, aparece una Maritza Rodríguez e hicieron esto que se llamó Milagros de Amor. Pero muy mal en la vida Miguel, escúcheme bien. Y en cuanto a ustedes jovencitos, les espera lo mismo. Un castigo, nada de fútbol, nada de recreos, se me quedan aquí castigados, ¿está claro? ¿Milagros de Amor? Ay, Gregorio Pernia, niño. ¿Qué es? ¿Qué es el Gregorio? Empecé siendo sacerdote en la novela y terminé siendo monseñor. Debe haber algunas fotos de eso de pronto, no sé, de ya monseñor casándolo a él, ¿no? Había un equívoco y a Gregorio le pasa algo y él se hace pasar por cura, se enamora de Maritza Rodríguez y fue increíble esa novela. Entonces cuando cayó en mis manos, porque claro, yo era de mi congregación y todo, y caigo yo en cuenta que este, que no es cura, se mamó una vaciada. Regañoncito. Picarón, claro. Top número uno. Nos vamos al 2008 con esta producción que se llama Oye Bonita. Miremos. A mí de la foto. El día de comprar chivo aquí, vete a otra parte. Mi amorcito, pero si ese chivo está delicioso. ¿En serio tú quieres comer frichis? No, que eso te hace mal, amor mío. No, al contrario, tú no sabes el alimento que es el chivo de mi vida. ¿Cuánto vale el animalito, Monchi? Muy bien. El turco es de Oye Bonita. El turco es de Oye Bonita. Hagamos negocios. Hagamos negocios. ¿Qué pasaba en tu vida en ese año de la producción de Oye Bonita? No, cosas maravillosas, esa producción que tuvo tanto impacto de verdad, tanta acogida del público, fue un año muy chévere. Bueno, ¿el amor? Eso fue como en el 90 y pico, eso fue hace nueve años, eso es, ta, 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 ocho años, nueve años. Atención, atención, Diego, porque el amor apareció en tu vida, conociste a una mujer increíble como María del Pilar, profesional. Sí, María del Pilar ha sido mi mujer de... Tu bastión. Sí, mi Pilar en la vida ha sido ella, es una mujer extraordinaria de unos sentimientos, de una inteligencia, ¿no? A mí me parece que cuando uno se empata en la vida con alguien tiene que ser muy inteligente, alguien que te aporte cosas y que si encuentra diamante en uno que lo talle para abrirlo al mundo espiritual, como hizo ella conmigo, ¿no? Claro. Porque ya cuando los dos nos empatamos, yo tenía 35 años, yo ya había vivido muchas cosas, yo ya quería como sentar la vida y estar tranquilo respecto a la parte espiritual, antes que ya uno en ese momento no piensa en lo físico ni nada, sino ya quieres como algo más conectado con el creador, con la vida, con otra cosa que sea menos farándula, digamos, menos la fama que es muy bonita, el éxito, que no tiene que ver, no raya, o sea, uno siempre fue espiritual, no es que haya vuelto ni nada, siempre estuvo como buscando el camino, la luz, la razón real de por qué estamos en este mundo. Claro, pero te gustó el estucho, el físico obviamente de ella, pero lo que te cautivó realmente fue la forma de hablar, tenía muchas cosas en común. Ella, ella, mira, es una persona que aporta a mi vida todos los días, ¿no? Es una llavecita, es una... Y tomaron decisiones, decidieron de mutuo acuerdo no tener hijos, es una decisión respetable, ustedes lo hablaron, lo negociaron, pero al no tener hijos se desarrolló un amor muy grande por seres vivos, como los perritos, los animalitos, que ustedes apoyan de una manera incondicional y que se ha vuelto el propósito de sus vidas. Son perrijos, perrijos. Sí, nosotros pensamos como que hay una necesidad de ayudar, ¿no? En la vida, de a qué vinimos, aparte, o sea, no todo es vanidad ni todo para mí, ni nada, ¿no? Sino qué misión puede uno hacer. Por los niños hay quien esté haciendo y son muchos, ya hay recursos, ya hay fundaciones, ya hay cosas para los niños, pero para los ancianos lo mismo, pero para los animalitos no, no está claro eso, ¿no? Los animalitos tienen personas que los subvaloran mucho, ¿no? No aparece como una claridad, digamos, de política en ninguna parte respecto a la situación de los animales. Tú sabes que los niños no se pueden maltratar, los niños no se pueden... Pero aparte, hay unas leyes que protegen a los animales y es delito penal maltratar animales, pero como que la gente no lo toma en serio, ¿no? Y ellos tienen sus derechos. No han entendido que está en el código penal. Claro. Y sobre todo necesitan amor. Esos peluditos y esas peluditas son sensacionales, son divinos y son bebés que nunca terminan de crecer, yo no me canso de decir eso. De verdad, necesitan de nuestra ayuda y nosotros necesitamos de ellos para poder tener un mundo vibrante. Esto está lleno de perritos y me encanta. Sí, es un amor fiel. Canchis, canchis. Sí, sí, sí. Póngámonos de pie. Póngámonos de pie. Yo me atraveso un poquito por aquí porque, Diego, te conozco desde hace tiempo. Eres un ser humano limpio, transparente, entregado a tu arte. Bonito. Formas parte de la historia de nuestra televisión, desde la parte comercial, desde toda la cantidad de series, novelas en las cuales nos regalaste tu talento, pero hoy hemos descubierto un ser humano sensible, un ser humano enamorado de la vida, de su esposa, de sus animalitos. Activo en este momento y eso nos llena el corazón de felicidad porque ya en meses saldrá la serie del Gran Martínez Lías y, lógicamente, disfrutaremos y seguimos disfrutando del talento de Diego Camacho. Por eso, hoy, a nombre de todo este público que te adora, de bravísimo como programa, de nuestro director, de todos los que formamos parte de este programa, queremos rendirte un homenaje. Muchas gracias. Queremos decirte gracias, Diego, por tu talento, por tu don de gente, por estar activo, por regalarnos tu buena energía. Y hoy queremos, hoy, por tu entrega, Diego Camacho, te damos ese reconocimiento, por tu dedicación actoral, por haber luchado incansablemente en construir conciencia sobre el cuidado animal, por dejar una huella indeleble en el mundo artístico y por continuar vigente siendo un ejemplo a seguir para todos y todas las colombianas. Diciembre de 2018, un bravísimo gigante, por favor. ¡Bravísimo! ¡Gigantesco! Para Diego Camacho, te queremos, Diego. ¡Qué lindo, qué lindo! Gracias. Miramos infinitamente, te respetamos. Lindo, lindo, qué detalle tan bonito, qué premio, qué reconocimiento tan emocionante. No esperaba esto, la verdad. Yo dije, voy a ser un invitado más. Claro, no, totalmente merecido, los reconocimientos se hacen en vida. Mónica, gracias. Y nos encanta verte bien, nos encanta verte saludable, pero lúcido. Estamos bien, vamos para adelante, hay mucho por hacer en el mundo del arte. Muchos proyectos, ¿no? Estamos llenos de proyectos, lástima no poder comer, porque tenemos ese abuelo, los actores de, hasta que no se firme completamente de lado y lado, no se puede decir nada por abuelo. Pero hay cositas en el tintero. Claro que sí. Pero muchas cositas. ¡Qué maravilla, Diego! Hay mucho por hacer. Mira, y hay más para ti. ¿Qué es esto? No, pero Dios mío. ¡Uy! Este muchacho lo fue regalado, vea. ¡Opa! La cobijita de Bravísimo. Ven, yo te ayudo por aquí mientras tanto. ¡Qué bonito! El pocillo de Bravísimo. Gracias. ¡Qué chévere! Mira, de nuestros aliados de Clonada. ¡Un regalito! ¡Qué lindo, miren qué lindo! ¡Chévere! Y por supuesto, mire, aquí está la ancheta de Supermercados Líder. ¡Wow! Y yo quiero, por favor, que suenen esas palmas. Un bravísimo gigante para un grande de la televisión, Diego Camacho. ¡Gracias, papá! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, papá! ¡Eso sí, papá! ¡Gracias! ¡Larga bien! ¡Salud para viejitos! ¡Gracias!